¡Bien! ¡Bien! Tranquilo, tranquilo. ¡Bol! ¡Mani! ¡Mani! ¡Bol a bordo! Abrila, abrila, abrila. ¡Guaya, abrita! ¡Guaya, abrita! ¡Mostrate! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Ey! 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 ¡Arco! ¡Arco! ¡Avila! ¡Avila! ¡Bien! ¡Está para curar! ¡Acá! ¡Bien! 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 ¿Cómo se llama? ¡Bien! ¡Eu! 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 Algunos de los dos kilómetros de arte también uno, tres, uno Mati vos adelante, Manuel vos atrás Manuel ¡Es sobre! Mati vos lo marcás de atrás al nuevo Mati adelante ¡A qué bonita! ¡Gol! 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 ¡Alemano! ¡Maki fuerte! ¡Gol! 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 ¡Largo al área! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golро sí! ¡Oh! ¡Terecha de las guasandras! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué patek! ¡Ere! ¡Gol! ¡Gol! ¡Nean las huecasandras! ¡Nombre! ¡Para quebravara a votre Producto! Marcos, ¿está bien? Bien, Lucía. Vale, Lucía. Vale, Lucía. ¿Vale? Bien, Lucía. ¿Qué? ¿Cómo es? ¡Uy, está dando la fecha! ¡Eh! ¡Nunca atrás, nunca! ¡Bien, Bácil! ¡Volvete, Bácil! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Abrila! ¡Cuatro, cuatro! ¡Cuatro! ¡Volvete! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Volvete! 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 ¡Arriba, dale! … Muchachos, aguantos. Están jugando abajo en el poste de la besadura. A tener que piensa que se lo diga mi papá. ¡Dale, encima! ¡Dale, encima! ¡Bien la jugada! ¡Bien! ¡Bien! ¡Para atrás y no! ¡Vale, encima! ¡Vale! ¡Vale,ifications! Gracias por ver el video. 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 ¡Arco! 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 ¡Está bien! ¡Arco! ¡Linda! ¡Arco! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arco! 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 ¡Lucho, Lucho! ¡Dale! ¡Lucho, Lucho! ¡Dale! ¡Ey! ¡Luciérame, vení! ¡Ah, si bien! ¡Lau, llelo! ¡Lau! ¡A la aérea! ¡Y a dos! 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 ¡No importa! ¡Ay que aprovecharme! ¡Ahí tenés que estar vos! ¡Bien! 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 ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Mati! ¡Mati! ¡Mati, fruto! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Solo no te iba a echar el grupo! ¡Eh! ¡Mati alta vos! ¡Eo! ¡Pasón! ¡Anda a chocarlo él! ¡Anda con él! ¡Ahí va, ahí va! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien,후! ¡Bien! ¡Dos, bien! ¡Bien, va! ¡Bien, cazatra! ¿Está bien, Pacu? ¿Toma el otro? Ni, eh, pegacho. Gordo. ¿Estás bien, guach? Apuntá arco, gordo, apuntá arco. Juan, Juan, le pegás a cualquier lado del arco y no te la agarra ni en pedazo. Fuerte. Arco y fuerte. Fuerte, fuerte. Fuerte, que si le pegás fuerte la barriga. No importa, vos dale fuerte. ¿Lucho? 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 ¿Lucho o al otro? Al otro. Arco, arco, arco. ¿Lucho al arco? ¿Lucho al arco? ¿Lucho al arco? ¿Lucho al arco? Sí, 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 no la agarran ni en pedo. Salí. No importa, vos dale al arco. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Lucho? Está bien, está bien. ¿Jazón lo tiene que ir a chocar, boludo? ¿Qué por ahí? Linda, está bien. ¿Jazón? La toca, la toca. Tocalo. Tiene que estar pegado, boludo. ¿Qué bien? ¿Acordate? Vos tenés que estar en el fondo. Las pelotas todas te van a llegar a vos. ¿Qué? 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 Adelante. Tranquilo, tranquilo. Bien, fácil. ¿Qué va? Guarda. No puede. En medio. Nunca pasa. La pelota no puede bajar fuera. Acá. Línea. Línea. ¿Qué es eso? Casi te piso. Lucho. Lucho. Che, mi viejo se re perdió. Ponlo, tomá adelante y él de atrás. Che, mi viejo se re perdió. Che, tira un contazo, ¿no? Para, boludo, mi viejo. Para, hijo de chico. Uy. ¡Sacala! ¡Oh! ¡Boludo, dale, dale! ¡Boludo, dale! ¡Boludo, dale! ¡Boludo, dale! ¡Boludo, dale! ¡Boludo, dale! ¡Boludo, dale, dale! ¡Boludo, dale! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Sosu! ¡Sosu! ¡Caragos! ¡Los 100! ¡Los 100! ¡Los 100! ¡Dale! ¡Buen pasado! ¡Fuerte! ¡Toda! ¡Toda! ¡Arco! ¡Uuuh! ¡Guarda! ¡Así, así, así! ¡Buena Juanlo! ¡Esкеpech! Mati, Mati! Tomás y arriba el Laodote ¡Ego, hay que entrar! ¡Dale! ¿Dónde va? Bien, 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 bien. Bien, Facu. Ahora que se va a apoyar. ¿Vale? ¿Anda? ¡Muchis! ¡Aquí está los jugos! ¡Aquí está los jugos! ¡Aquí está los jugos! ¡Aquí está los jugos! ¡Feliz! 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 ¡Arriba! ¡Aquí está los jugos! ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡Viva! ¡Viva! ¡No, no, no, no! ¡Viva! ¡No, no, no, no! ¡Viva! 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 ¡Viva!